He sido víctima de que me hayan hackeado el canal de youtube ¡Ay mami que esto me va a trazaros! Muy buenas madwulfers, ¿cómo estamos? Después de mucho tiempo, la verdad que no deberíamos estar felices Porque bueno, como habéis visto en el inicio, sí, me hackearon Básicamente este vídeo está hecho para que vosotros, sí, vosotros sepáis lo que me sucedió ¿Por qué madwulf desapareció? ¿Por qué hizo? ¡Puff! Y una nada absoluta Pues básicamente chicos, esta no es la primera vez que me ha pasado Ya me pasó una vez anteriormente Cuando aún teníamos 10.000 hermosos suscriptores Resulta que vino un ruso básicamente y se coló, digamos, en mi canal, ¿no? Accedió a todas las contraseñas que tenía mediante Google Y accedió a mi canal de youtuber ¿Qué pasó? Que manipuló todo cambiando tanto el avatar, el nombre, el banner, hasta el contenido Básicamente lo que te hacen es que te roban el canal Y entonces ponen contenido suyo como, pues, criptomonedas O hablando sobre cosas que... ¡Que son ideales! Y entonces, ¿qué pasa? Pues nada Que a mí me tocó ser el pringado Que cuando te suplantan la identidad Te colocan ahí vídeos que tú no estás, digamos, dándole acceso O le estás dando permisos para que lo suban Y entonces, ¿qué pasa? Pues que salta una alerta, viene YouTube ¿No? Digamos que este es tu canal ¡Au! Te lo manda la mierda Y bueno, gente, la primera vez que me hackearon estuve 10 meses Sí ¡10 meses! Sin mi puto canal de YouTube O sea, estuve en ascuas que ya, digamos, tiré la toalla Por así decirlo, hasta que luego retomé Y bueno, hemos conseguido lo que tenemos hoy en día Pero bueno, la vida es dura, ¿no? Me dicen, me cago en mi... Madre, es que soy un desgraciado Las cosas como son, gente Una vez sufrido, digamos, este ataque, ¿no? Lo que hice, básicamente, fue informarme de cómo podía, pues, aumentar mi seguridad, ¿no? Poniendo doble paso Cambiando contraseñas Hablando con la CIA Os lo juro por mi puta madre que yo he hablado con la CIA Todas las opciones que me ofreció Google, básicamente, las intenté cumplir Para poder tener, pues, más seguridad Pues nada, da igual Yo pongo toda la seguridad y me hacen... Y me hackean Una vez que rompé el canal, pues, estuve mucho tiempo sin tener problemas Hasta que un hermoso... Bueno, más que hermoso día Una puta mierda de día Un amigo me avisó de que estaba en directo Y yo en ningún momento estaba en directo ¿Qué cojones? Claro, yo estaba regando las plantas en el jardín No estoy en mi ordenador A no ser que Luis se pusiera en directo Luis, ¿te pusiste en directo? ¿Qué me decía yo? Oh, macho, señor, si me quieres llevar, llévame ya Corrí veloz como cual caballo, cabalgando para un campo Y entré en el ordenador Y efectivamente, había un tío haciendo directo que no era yo Pero bueno, básicamente, no es que sea un tío en específico El tío ese que me estaba hackeando Si no, esta clase de hackeos son hackeos, digamos, grupales Que mandan, pues, como bombardeos masivos Y bueno, si consiguen entrar en tu canal Pues te lanzan un montón de bombas ahí masivas de contenido y de directos y tal Básicamente usan eso para expandir la información y que le llegue a más gente Pero bueno, por suerte, pues, oye, tenía opciones por Jesúsito A la cuenta Entonces entré en mi cuenta y pude cambiar la contraseña antes de que me cambiara todo Lamentablemente hace unos días Ya no tenía ni acceso a Google Entonces antes de poder cambiar todo para que YouTube no me hiciera placa Pues YouTube vino y me hizo placa Me llegó este mensaje al correo que perfectamente ponía que me habían cancelado el canal Borrado, eliminado, desaparecido La verdad que ahí entré un poco en colapso mental Pero por suerte, bueno, estuve hablando con un montón de agentes Con un montón de contactos de YouTube y tal Y pues, mira, pues intentaron, pues, pues se pusieron al caso Y pues lograron revisar mi canal Y pude impugnar esa borración de canal Lo malo es que, claro, el canal ha estado cuatro días borrado La gente me preguntaba dónde estaba ¡Ay, ahí duro! He perdido suscriptores porque la gente se pensaba que ya había borrado el canal y había desaparecido Y también, pues, me ha jodido el algoritmo, ¿no? No sé si sabéis un poco, si entendéis un poco de estadísticas o cómo funcionan los vídeos de YouTube Hay algoritmos que si no, pues, claro, la recomendación y todo ese rollo Que, pues, tienes que tener un tanto, ¿sabes? No puedes dejarlo ahí tirado, luego volver Si lo estudias un poco hay como una... Una lógica ¡Más bien! Hay casos que hemos tenido cuatro días de parón monumental Y pues aquí no me va a ver ni el rato Entonces desde aquí os digo con el corazón en mi puta mano Aquí lo tenéis Que por favor suscribiros y, bueno, dar todo el apoyo que podáis a los vídeos que voy a ir subiendo Que dentro poco subiré el unboxing del especial 100.000 y a su vez el del millón Sé que soy una mierda porque tenemos un millón Y la verdad, pues, que no he subido ni el especial 100.000 ni el millón Pero no os preocupéis porque os voy a traer todo mejor tarde que nunca, ya me conocéis Pero bueno, chicos, espero que con mi gran explicación de máster en la Universidad de Cambridge Os hayáis enterado un poquito, informado y entendido lo que me pasó esos cuatro días que desaparecí Así que nada, chicos, os quiero, os amo, os deseo Y nos vamos en un nuevo vídeo Bonus vídeos Cuando tu padre te lleva al pueblo Vas a morir Hijo mío Haz las maletas que hoy nos vamos al pueblo ¿Al pueblo? ¿Hemos llegado ya? Exacto, hijo mío Hemos llegado al pueblo ¡Ay, qué frío hace, papa! Frío, ¿dices, hijo mío? Esto es olor a campo ¡Ay, hijo mío! Hijo mío, cuando tenía tu edad Todo esto era campo Y ahora, hijo mío Sigue siendo campo Vaya vacaciones me esperan Cuando tu madre entra en el cuarto Acá, la sábana sin hacer Pero mamá, pero si eso está debajo de la sábana A mí no me hable, sal de la habitación Cuando abres la puerta pero eres zurdo Cuando te tires pedos durmiendo A dormir Espera, espera, espera ¡Ostras! ¿Qué es de uno? ¿O es tocado a dormir conmigo? No, ¿eh? No, yo no tiene nada durmo Que te tires muchos pedos ¡Ay, a dormir! Como te tires pedos, verás ¿Qué? Sí Barrera no te toques ¡Qué exagerada eres, eh! Más tarde ¿Qué cerdo eres? ¡Aguardo! Cuando molestes a tu hermana ¿Qué quieres, pesado? Nada ¿Qué buscas? ¿No cajas el libro, Matías? ¿Qué te ves? ¡Ah, esto! ¡Me quedo libre! ¡El aguarro! ¿Pero tú eres tonto? El poder del Kung Fu me recorre por las venas ¿Qué dices tú ahora? O un pequeño saltamonte Vaya es que dejarte fluir por la belleza del Kung Fu Te voy a dar una hostia que verás ¿El tú eres tonto o qué? Ahora te vas a cagar El poder del Kung Fu ¿Qué poder del Kung Fu? ¿Qué poder de hostias? Toma Cuando tu padre se levanta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí Cuando tu hermano es escrupuloso ¿Se me ha gastado esto? ¿Lo has mordido? Sí No quiero, gracias ¿Por qué? Porque no me quiero comer tus babas Pero si soy tu hermano ¿Y? María, dame un poco de agua No, no, qué asco Va mujer, que me muero de sed Ni se te ocurra chupar, ¿eh? ¿Ves cómo estás chupando? Que no chupo, que no chupo Matías, qué asco, por favor ¿Por qué te chupo? Ay, mi cosita bonita Tú sabes que los perros comen mierda, ¿no? Pero es que mira qué cosita Quiere más al perro que a mí ¡Suscríbete al canal!